Aquí tenemos un parquecito público para los niños, este aquí es una librería, aquí es el parque para venir a hacer barbecue y correr bicicleta, frente al mar. Así que está muy bonito esta área de aquí y uno se sienta aquí en estas sillitas y puedes contemplar y mirar todo el mar. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Entonces acá está el puente, ahí la gente pesca, ¿no? Vamos a mirar aquí, espérate. Voy a tirar, ahí hay dos perros peleando. Aquí tienen un barbecue, que pueden venir a hacer su barbecue, ahí está el puente para pescar. Y este tiene también una piscina, ¿verdad? Una piscina pública para los niños que no tienen piscina en sus casas, los pueden traer aquí. Y también tienen un parquecito para columpiarse. Bye. Bye.